Bueno Taurino, gracias una vez más, gracias a los amigos allá en Puerto Rico por seguirme, porque con orgullo he llevado hoy, por algunas horas, este pulove, y con orgullo, como bien dice aquí, Tauros, ¿no? Así que, como ven, aquí tengo las Tauros, las Tauros G3, con las que compite mi hermano Taurino, al cual le mando un saludo. He estado hablando con los representantes de la Tauros, y nada, van a ver más cositas por ahí. He estado hablando con profesionales en el tiro, ¿ok? Así que a continuación van a estar viendo esta pequeña entrevista que le hice a uno de ellos. Así que, gracias Taurino, nos vemos pronto. Gracias, bye. Bueno, Taurino, haciendo el sueño realidad, estoy con un competidor que tú debes conocerlo, que se llama Casey, así que él no habla español, pero telling something to Taurino. Yeah, hola Taurino. Can't wait to meet you, hopefully I get to shoot in Puerto Rico with one of these days, so shoot fast, shoot straight, I'll see you on the range. Gracias. Gracias. Bueno, como ven, aquí estaba haciendo un sueño realidad con él, y así que Taurino, yo estoy aquí, estoy en la Tauro, y voy a estar hablando con ellos aquí. Así que nos vemos. Gracias. Ok, Taurino, aquí te tengo otra sorpresa, y mira quién te tengo, que tú debes saber quién es. ¿Quién es tu nombre? Jesse Harrison. Ajá. Ella es la esposa del otro señor que yo entrevisté, y así que ya sabes, ya eres conocido aquí también, Taurino. He said something to him in English. Welcome to Team Taurus. I'm Jesse from Taurus, USA, and hopefully I get to meet you someday on the range. Yes, and Puerto Rico, you can go Puerto Rico. Yeah. All right. See you. Thank you. Thank you. ¿Qué tal? y 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